La culminación de la Semana Santa produjo largas filas de tráfico de hasta 8 kilómetros de las miles de personas que retornaron al país. Otro de los inconvenientes por precio del pasaje de las unidades extraurbanas, ya que según la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante la Semana Mayor se recibieron más de 3.300 denuncias por alza al pasaje del bus extraurbano. El titular de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano de la PDH, Edgar Guerra, calificó de abuso el incremento del precio en este servicio y dijo que, de acuerdo con algunos usuarios, el cobro era hasta de 100 quetzales en la ruta de Retaluleo a la capital. En conferencia de prensa, el presidente Otto Pérez informó que un dato positivo fue que durante esta semana el turismo se incrementó un 26% en relación con el 2013. Este año, 1.200.000 turistas nacionales e internacionales visitaron distintos lugares del país. El gobernante agregó que, de acuerdo con un informe preliminar, este año hubo 71 homicidios, 15 fallecidos en 208 accidentes de tránsito y 7 ahogados. Añadió que el monto de las multas impuestas al transporte público desde el lunes hasta ayer es de 91.000 quetzales. Debido a la baja en los homicidios, esta fue una Semana Santa más segura, concluyó el sanatario. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.